¿Qué es la Feria del Talento Emprendedor? La Feria del Talento Emprendedor es una estrategia que nace desde la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín en alianza con Créame Incubadora de Empresas. Es una estrategia que tiene como objetivo generar espacios de visibilización para los empresarios y emprendedores de la ciudad. Este año estamos trabajando de la mano de las universidades, hoy estamos desde el ITM, en donde le estamos dando el espacio a empresarios y emprendedores para que ven a conocer a la comunidad estudiantil sus ideas o iniciativas empresariales. Alrededor de 80 y 90 litros de agua se consume en el lado de un solo automotor. Mi proyecto se llama Biobonia. Biobonia es un emprendimiento familiar, consiste en crear productos con componentes biodegradables para el cuidado y restauración de superficies. En este caso desarrollamos un producto para el sector automotriz. Queremos desarrollar bicicletas eléctricas principalmente diferenciadas en su diseño y capacidades a comparación de lo que hay en el mercado colombiano en este momento. Mi invitación es para que todos los estudiantes del ITM y demás universidades potencien sus ideas, las exploten y las trabajen como en un proyecto de emprendimiento y ya que en la ciudad y en las universidades tenemos diferentes programas que nos apoyan en los diferentes emprendimientos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.